Hola que tal amigos y amigas de Rock 111, RIP 111, yo soy Víctor Soto, Claudia Briceño detrás de cámaras, nos encontramos en las instalaciones de RIP 111 y bueno, estoy feliz y contento porque estas son de las entrevistas que me gusta hacer porque el nuevo talento, la nueva sangre y la nueva música que es tanto pedimos. Señoras y señores, en el día de hoy en Queremos Rock nos visita... ¡Gracias! Gracias señores, buen venido. ¿Cómo vamos? ¿Qué es la marita? Por acá tenemos a... Juan Luis Betro. Ah, Juan Luis. Oye, Juan Luis Guerra no... No, es Juan Luis Guerra del rock, ¿no? Pero es una de las más afinadas. Muy bien, bienvenido hermano Juan Luis. Gracias. Muy bien, por acá hermano. Rulo Cobas. ¿Por qué Rulo? Rulo, por dos razones. Me llamo Raúl, pero tengo el pelo chino. Entonces, hubo una temporada que me lo dejé largo, se puede ver, me lo dejé más largo como por aquí y se me hacen los rulos. Ah, caray, rulos. Y me decían Rulo, Ruls y yo así como... ¿Qué es eso, no? Pues ya, entonces, ya sé, ¿qué pedo, no? Y ya ahí se quedó en Rulo, en Raúl, en Rulo, Ruls y ya las consecuencias... Andamos Ruleando. Andamos Ruleando. Ah, muy bien. Ya después de que me lo corto ya se quedó así y el Cobas es porque me apellido Corro Vásquez. Entonces, si dejo a mi mamá afuera... Se te arma. Sí, entonces es Cobas, es la unión de los... de mis dos apellidos. Perfecto, hermano. Platícanos un poco de este gran proyecto que la verdad yo le auguro muy buenas cosas. Ah, pues muchas gracias, esperemos. Mira, Kendra es un grupo de rock alternativo... Ok. ...que ya tenemos más o menos como 20 años, ¿no? Tocando. Sí, desde niños. Desde niños. Desde que andaban así en la... En la andadera. No, lo que pasa es que Kendra ha pasado por muchos cambios. Kendra ha pasado por muchas alineaciones. Los que han estado... Primero era Hens. Oh, caray. Que se llamaba... Era hecho por nosotros siete. Hecho especialmente por nosotros siete. Porque raro, bueno, no raro, ha de suceder, ¿no? Pero muy poco. No empezamos cobreando, empezamos haciendo música propia. Entonces los maestros que nos daban clase, pues a ver, ¡ay, otra vez esta idea! ¡Ay, qué buena onda! Y otra... Entonces... Sumaban, ¿no? Sumábamos exactamente nuestras ideas y empezamos a hacer nuestra propia música. Y entonces salió la idea, o sea, nos empezaron obviamente los maestros a presentar, ellos nos respaldaban, ¿no? Y, ¿cómo nos llaman? ¿No? ¿O no tenemos nombre? Sin nombre. Tomamos las iniciales hecho especialmente por nosotros siete, porque éramos siete. Siete alumnos, ¿no? Sí, claro. Y entonces, ¿qué se acuerda? Y después, posteriormente, cambió a Kendra. No, gracias a Dios no decía ni Hens, ni Hens, ni Hena, ni nada por el estilo. Kendra viene un poco a algo... No, no es nada. No es nada. Platica eso, pero primero, ¿por qué Kendra? Y luego platica el detalle de que no lo vayan a confundir con la página culosa, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que Kendra, en sánscrito, es el idioma hindú. Es uno de los más antiguos, tiene más de 12.000 años. Más o menos. O un poquito menos. Bueno, entré. Ese. Pasa que significa origen. Centro u origen de... De un todo. De un todo. Entonces, lo que es Juan Luis y su hermano Julio, que eres el guitarrista, que no estuvieron ahorita, que no están con nosotros hoy por algunas cuestiones... No, 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 no los mates, ¿eh? No, no, y Alejandra, que es la... Y Alejandra, que es la pianista... Ok, ok. Pasa que ellos, bueno, practicábamos, o sea, bueno, ellos lo siguen haciendo, pero yo más o menos de vez en cuando practican lo que es meditación, por uno de los maestros que fue lo que nos enseñó. Entonces, Kendra se basa en lo que tú quieres encontrar dentro de ti mismo. Tú no buscas la iluminación, no buscas la sabiduría en otras personas. Fuera, si no lo tratas de buscar en tu yo interior. Entonces, el nombre de Kendra de ahí se deriva. ¡Ay, papá! Y ahora platica de esa parte escultural. Ahora pasa la parte escultural. Pasa que, bueno, ya Kendra tiene más de 15 años tocando, igual que cambian las alineaciones. Los que han estado siempre de base es Juan Luis, el baterista, y Julio, que es el guitarrista. Yo me uní con ellos cuando tenía yo 15 y 6 años. Estuvimos tocando un tiempo, de ahí yo me fui al extranjero y regresé. Y ya me reintegré a la iluminación. Pero pasó que ahora hay una muchacha llamada Kendra, que es Playboy, y una amiga pasó. Como el cielo paga. No, lo que pasa es que una conejita. Una conejita. Una conejita. Entonces pasó que un camarada, estábamos promocionando a la banda y todo, y me dice... Le digo, ah, no escucha la banda, escucha las rolas. ¿Y cómo las encuentra? Pues pones arroba Kendra MX oficial. Ok. Yo, chévere. Órale. Se va a su casa. A las dos horas me habla. Pinche rulo, ya ves, eres un mojete, güey. Mi vieja ahí estaba, y vio la página, ¿cómo? Porque yo ahora estoy en los juegos más pesadas, ¿no? Y me conocen. Y se piensa, me agarraste de güey. Digo, ¿qué pusiste? Arroba Kendra. No, güey. Y después te dije, pum, arroba Kendra MX oficial. Ojo. Ojo. Su chava se enojó con él como por dos meses. Estaba encanijadísima. Ya me vi ni cuenta. Sí. O sea, literal. Literal, o sea, bien enojada porque andaba viendo porno él y... Y ahí, ahí, ¿no? Y se armó bastante. ¿Y terminaron casados finalmente o no? No sé. Ya, 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 ya regresaron. Pero me andaban echando la culpa de rompehogares y casi. Bueno, es que te tienen que cobrar la boda, pero el maldito. ¿Qué? No, sí, no, ya va a tocar la boda. Vigor, no, no se casen. No, pero eso está padre porque es muy importante. A veces hay muchas partes de que hay bandas que, en su caso, significan otras cosas. Pueden ser un personaje público, pueden ser muchas cosas. Y es importante el arroba, el MX o esa situación, ¿no? Sí. ¿Por qué la bataca? Híjole, porque soy muy escandaloso. No contigo. Algo que vaya conmigo. Pregúntale cómo comencé a tocar la batería. A ver, échale. No, híjole. Bueno, desde niño me gustaba. De hecho, quise entrar a la banda de guerra en la primaria. Ah, ¿qué es? Típico. Típico, ya sabes. Sí, sí, sí. Quiero tambor. Quiero tambor. Estaba bien chiquito. ¿Corneta? O sea, que ya se dio un presilac. Pero, pues, era muy chistoso. Este, había un compañero que también estaba en la banda. Él sí era alto. Él sí estaba en tambor. Pero él quería corneta. Ah, cariño. Entonces, vivíamos más o menos por la zona. Entonces, terminaba las clases. Yo le daba mi corneta, me daba su tambor. Y cada vez en su casa se hacía el ruido con los que tenía. Entonces, más o menos ahí nació el gusto por los tambores. Aunque, pues, era... Después, surgió una banda que por cierto acabo de ver por ahí. De la que somos fan. De la que somos fan. Fue mi primer concierto. Ay, cariño. Ya así... ¿Qué banda era? Coda. Ah, cariño. Ahí en el puerto de Veracruz. Iba con Sistema, con Sergio Arauz, con la Vendanza de Montezuma. Y se acuerda, ¿eh? Lo sabe, mi bebé. Sí, sí, claro. Entonces, este... Me lo llamaron. Pues, eran, ¿sabes yo? Oberto en ese tiempo. O Chavito. De hecho, nos dejaron entrar porque iba mi... Tuvo que ir mi papá con nosotros para que, obviamente, nos dejara entrar al... Al concierto. Al bar, ¿no? Claro. Y, este... Cuando escuché el... Random Bar de los Amores, dije, no, sí, de aquí soy. ¡Ja, ja! Y, este... Y, obviamente, pues... Cuando salió Coda, que fueron, eran los... Los que cerraban el evento, pues, cuando escuché toda la caña del... Ah, el 20. Y dije, ¡oh! No puedo creer que eso suele así, ¿no? Que había escuchado ya baterías, obviamente, en unos 15 años, el albodo. ¡Ja, ja! Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Y casi como... Sí, siempre yo feía mesa cerca de la banda, ¿no? Que ya me gustaba, pero no estaba yo así, tan clavado. ¡Ja, ja! Pero, obviamente, el sonido ya en un antro, en un lugar, y una banda profesional, dije, ¡no! Sí, de aquí soy, es lo mío. Y, pues, desde entonces, dije, papá, ¿quiénes una batería? Papá, ¿quiénes una batería? Papá, ¿quiénes una batería? Papá, ¿trabájale? Porque no me alcance. ¡Ja, ja! Y, este... Literal. Literal, literal, empecé a trabajar con un tío que tiene una panificadora, y, pues, ese fue mi primer trabajo para contarle. Los domingos, lo que me daban, entonces, ¿cuánto tienes? De hecho, en el camino a la escuela, más o menos, había una tienda de música, todos los días pasaba, había dos baterías, una rota y una azul, no voy a decir la marca, pero es de la más económica. De la más económica, sí. ¿Cuánto vale? En esos tiempos, ¿no? Dos mil quinientos pesos, pero antes del 93, más o menos, 93, 95. ¿Porque aquí en el tiempo era un marrón? Sí, sí, sí. Pregunten la sala. ¿Cuánto llevas? No, todavía me quedaba los ceros, ¿no? No, falta eso, ¿no? Era una lana, ¿no? Y aún así, ¿no? No manches. Pues un día me llega mi papá y me dice, ¿cuánto llevas, no? No, es tanto. Me acompaña, me tengo que hacer compras, ¿no? Pero me llevó a... ¿Sabes cuál es la que te gusta? Y dice, bueno, ya está muy... Vamos a otra tienda donde yo he visto, ¿no? Ya me llevó a una tienda... ¿Una tienda, tienda, tienda? Tienda, ¿no? Había pasillo de baterías, ¿no? Y ya sabe. Y mi papá, bueno, es muy... De la música boleros, este, balada, ¿no? De José José, Marco Antonio Muñeca, a mí lo sé también. Crecí escuchando esa música prácticamente, ¿no? Y dice, mira una blanca como la que usa José José. Y yo digo, no, yo quiero la negra. La negra, la negra. Sí, sí, ya sabes, bien rocker, ¿no? Y este... Pero yo pensé que la abuelo me llevaba para que viera otras opciones. Sí, sí, realmente fue una sorpresa. Hasta que me dijo, a ver, ¿cuál te gusta, no? Pues esa, la negra. Ya, que ahora el amigo quiere, mi hijo, la negra. En serio, saca lo que llevas y yo te completo, ¿no? Y ya me ha completado. Y pues sí, fue una lana, ¿sabes? Y desde entonces no me has dejado. ¿Has practicado, tomado plases? Desde entonces, este, sí, tomado plases, este, con maestros particulares. Y desde entonces tengo esa batería, de hecho... No, no ha cambiado. No, tengo otra batería, obviamente. Ah, eh, pero sí, tengo otra. No, no, bueno. Vea, vea, vea que ser rockstar sí deja. Si deja, claro. Pues sí, nada más lo tengo. Deja, seguro. Para que puedas juntar. Por acá me prohibieron un tema. Nada, nada, nada. No, pero eso está padre, ¿no? En esta parte, ¿por qué tú te interesa? Porque aparte del instrumento que tocas y las cosas que haces, tienes otras cualidades. Pues mira. Porque han dado por todos los instrumentos, han dado como por todas las... Sí. Ahora, todas aquellas las saludan. Ah, ya. ¿Sabe que me marco? No, fíjate que pasa que, como él, a mí también me pasó que... Yo a ellos los conocí, yo estaba en una... ¿Sabes que es una telesecundaria? Claro. Bueno, perfecto. Yo viví en una telesecundaria. Sí, yo, yo. Ah, yo viví en una telesecundaria. No, porque eso se da más en, diríamos, en la ranchería, en pueblitos, ¿no? Entonces, iba... Yo, por ser... ¿Sabes lo que es una telesecundaria? Es una telesecundaria cuando se revuelvan... No, pero para que vean, es que la tecnología ha avanzado tanto que a veces los chavos de verdad aquí es eso. Sí, entonces pasó que hay una escuela llamada Ilustro Instituto Veracruzano en Veracruz y por salirme de las clases, ganarme malandro, me he votado. Malandro, ajá. Entonces... Saludos a todas las chicas que nos... donde estudió. Entonces pasa que... Ya... Ya los desconcentraron las chavas, ¿no? Sí, ya... ¿Cuáles eran? No, entonces pasó que en la escuela me mandaron a... Mi mamá tuvo que investigar escuelas y ya no me podían meter en otra y fui a dar una telesecundaria. Ok. Ellos vivían... Donde ellos ensayaban, estaban a dos cuadras de la telesecundaria. Ok. Un día en la tarde, pues yo vivía como a ocho, nueve cuadras de la telesecundaria, o sea, estaba bien cerquita, ¿no? Una noche me fui a andar en bicicleta con uno de mis primos y escuché... Un escándalo. Un escándalo, ¿no? Y precisamente fue la batería que le estaban dando una golpiza a Perla, brutal. Es que la batería se llama Perla. Ah, qué bueno. Bueno, me hubiera estrellado que fueran hombres, ¿no? Entonces... Empecé a ver ellos, escuchaban que estaban cantando. Incluso... Ahí tienes una... Hay una foto de... ¿Royal Circus? ¿Cómo se llama el grupo? ¿Royal Circus? Royal Circus. Ahí está la foto de Isaac. Ok. Y Isaac era el vocalista de Kendra, antes de ser... Ah, claro. Sí. Para que vean que se hizo aquí en Bips. Saludos a Isaac. Entonces, ya David. Ya no te caen bien. No, no. Me llevo muy bien con Isaac. No te iba a poner mucho, pero... Pero sí. En aquella época. Entonces, pasa que... Y ya es Isaac que estaba cantando. Y llegué yo así como casi, casi como caricatura, ¿no? Escuchando la melodía. Ya llegué. Y... Me entro. Y ya me siento en la puerta y todo. Y eso se hace como que... Y este güey, ¿qué onda, no? Ah, ya tenemos un pan. Ah, casi, casi. Empecé a ir. Empecé a ir, empecé a ir, empecé a ir. Todas las noches. Ya hasta que... Julio me empezó... Julio fue el que me enseñó a tocar la guitarra. Ok. Y Juan Luis, de ahí, un poquito de batería y así, ¿no? O sea, eres una fusión de todo. Yo soy una fusión de todo. O sea, en sí, yo crecí escuchando música de Kendra. Ahora, diríamos, yo fui del fan de Kendra que se unió a Kendra. ¿Qué te gustó de ellos? La música, la música, era algo que yo no había escuchado. Por ejemplo, yo siempre he escuchado rock. Por ejemplo, Tierra Santa, Rata Blanca, With Intentation, Koda, Ope. Ángeles del Infierno. Ángeles del Infierno, Lid and Roll, ¿no? Pero todos llevan como un cierto sonzonete. Ok. Entonces, yo cuando escuché a Kendra, yo me quedé así como que... Estaban tocando el ventilador, me acuerdo. Ah, literal, dijo, de aquí soy, como tú dices. Así es, o sea, de aquí soy, y empezaron a enseñarme a tocar los instrumentos. Y ya mi primera tocada, mi guitarra acústica, el güero que era el antiguo bajista, hicimos un hoyo por abajo, con un taladro. Ok. Compramos una pastilla y la conectamos. Y compramos un cable larguísimo, como él. Literal. Literal, literal, literal. Bueno, es que realmente empezamos así muy... Yo me salte el punto en el que yo armé una batería de botes primero, antes de poder... Como prenderla. Sí, la... Exactamente. Sí, por ejemplo, la batería que luego con la Kendra tocaba antes de... Que ya estaba el grupo, con Jens, y no estaba la batería, era un piano. Ah, sí. Bueno, luego... Y ves que te da el efecto de las baterías, y él hacía la batería con los efectos. Ah, no, ahora yo tomé un video por ahí muy viral, de un señor que estaba tomando... Así, prácticamente, empecé. O sea, la... Hasta que me acaban las teclas. Ajá, no, ¿qué te voy a decir? O sea, las teclas. Una vez se lo iba a tocar y se te cayeron las teclas al Kendra. Se te cayeron las teclas, sí. No, 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 no. ¿De cuál es, no? Pero eso es importante, el entusiasmo de esta banda. Ya hablan de una trayectoria muy amplia. La discografía, ¿qué tal la están haciendo? ¿La están armando? ¿Su primer demo ya? No, fíjate, el primer... El primer compacto de Kendra... Bueno, el primer cassette, porque fue el primer cassette. ¿Casset? O sea, no, niños, no es como en YouTube que tratan de conectar los audífonos al cassette. Sí, me van a decir que estamos ya... Sí, no se me caen. Muy meternos. Ya, ya, ya. Dicen que experiencia mata carita, ¿no? ¿O cómo era? Algo así. Entonces pasa que el primer disco fue homónimo del grupo, se llama Kendra. Kendra Kendra. Y se llama, bueno, en español se llama Kendra Origen. Nuestro primer contacto con una historia de grabación fue para un concurso de una cervecera conocida. Ok. Que el premio era grabar en un disco, una canción, en un disco. Ah, ¿canción o el disco? No, no, una sola canción. Bueno, de hecho no eran ni una sola canción, te daban una hora. Una hora para grabar. Entonces en una hora nos aventamos este... Y toda la... Por ahí tenemos todavía el... El demo. El demo. Pero fue en una hora se hizo todo el disco. Ah, caray. No, no, no. Bueno, bueno, ocho canciones. No, no, no. Lo que pasa es que nos gustó tanto, bueno, es que esa parte no estaba todavía... Es que se sabe la otra parte. Nos gustó como quedó el demo. Bueno, sin una hora logramos eso. Entonces obviamente regresamos al estudio y nos interesa grabar algo nuestro, ¿no? Y ya, no, pues te vale tanto. Y ya nos dieron... Bueno, obviamente juntábamos entre todos los integrantes y pagamos el estudio. Ese es el que ya le... El que ya le que está hablando. Pero en nuestro primer contacto puede ser por medio de un... De una disquera. O sea, ya hacerlo profesionalmente, digamos. Y pues ahí empezamos. Posteriormente grabamos otro LP en otro estudio con otras personas. Y así, pues últimamente todo el proceso hemos estado grabando. Y ya después, obviamente, te vas haciendo tú de tu propio equipo. Y ya empezas a grabar tú mismo, tu propia sistema. O sea, ahorita literalmente lo están haciendo independiente casi. Sí, totalmente independiente. Si tuvimos oportunidad en algún momento, perdón, de que alguna transnacional se juzgue algo, no estamos hablando de hace muchos años. Pero ya sabes que te ponen... Oye, ¿sabes qué? Este, sí me gusta el proyecto, pero vamos a quitar a esta persona, vamos a quitar a esta persona, vamos a quitar a esta, vamos a meter a esto. O sea, ¿quién me iba a dejar de hacer? De desaparecer, sí. Y nosotros acabamos de llevar. Una plain experiencia también que teníamos. Claro. No sabíamos que era una gran oportunidad. Quizás no lo vimos así. O también no lo vimos ambiciosamente. Y optamos por, ¿no? ¿Sabes qué? Es que... Gracias. Gracias. Somos esto y si nos quieren, pues va a ser. Pues completos y si no, pues... Ajá, literalmente como usted tiene... Son fieles a lo que soñan ustedes. Y más de que, fíjate que... Aparte de ser fieles a lo que soñamos, somos fieles a nosotros. Ok. Por ejemplo, nosotros no dejamos a ninguno de nosotros atrás. O sea, si vamos todos, pues... Y se ve en esa entrevista. Ajá, sí, sí, sí. Por ejemplo, somos dos, ¿no? Pero nosotros no podemos venir por cuestiones. No, no, no. Pero aún así... Ya está amarrando navajas, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ajá, 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 en su corazón todo. En su corazón todo todo. Es que eso es lo padre, ¿no? Que la unían en la banda y todo este concepto, ¿no? Actualmente, Kendra, ¿para qué va? Mira, ahorita, Kendra, pues... Ya seguimos haciendo nuestra música. Ok. ¿Sabes cuál es el problema con el music business? Es de que tienes que tener los contactos. Claro. Nosotros somos músicos. Ok. Nosotros hacemos música. No somos hombres de negocios. Ok. Entonces, es lo chistoso. Por ejemplo, Julio se encarga del audio y grabaciones y todo. Juan Luis es nuestro ingeniero de zumbido. Ok. Y yo soy el que se trata de encargar de encontrar tocadas, lugares donde podemos tocar, fichas... O sea, porque las relaciones públicas. Las relaciones públicas. Públicas. Ok. Más que relaciones. Ok. Eso todavía me da a sonar mal. Muy bien. Entonces... Cada uno tiene funciones. Tenemos nuestras funciones, ¿no? Y... Kendra ahorita, pues, estamos... Vamos a sacarnos el siguiente compacto. Que este... Nuestro origen se llama Kendra. Este se llama Kendra Kendra. Ok. En este compacto, pues, viene la canción de Libre, que ya tiene su video. Ya lo hicimos. Ah, perfecto. Ah, se lo pueden encontrar en el canal. Ajá. En el YouTube pueden... Pónganle arroba... Pónganle Kendra MX Oficial. Espacio Libre. Ok. Y van a encontrar el video. Y fíjate que en el transcurso que hemos pasado y las experiencias que hemos tenido, tanto como banda, como individualmente, por ejemplo, yo estoy fotógrafo. Ajá. Bueno, hago de todo. Y si me vengan al Uber, pónganme un like. No se lo paga. Porque, no, pues, en nuestro trabajo también. O sea, te digo... Sí, es como todo, ¿no? A veces tenemos nuestro pilar, porque seamos honestos. A veces el punto del rock es de que es difícil que se apoye o que se difunda de alguna manera colectiva y, pues, pueda uno hacer de esto un negocio, que finalmente es lo complicado de ser este género, ¿no? Déjame decir que actualmente, bueno, desde mi perspectiva, creo que ya hay un poco más de unión entre las bandas. Anteriormente había mucho recelo, así como que voy a tocar en tal lado y así como que... No le hablabas a otra banda de, oye, hay chance de que... Es que esa parte también de que ya no es tan comercial también ha hecho que las bandas se unen. Para que haga este movimiento precisamente, ¿no? Entonces, creo y pienso que puede ya empezar a... A repuntar, pero a ver... Ahora sí que empieza su punto, ¿no? Sí, sí, porque hay muchas bandas de... Ya mencionamos a Coda y hay otras bandas de antaño que fueron los que abrieron camino, pero obviamente... Bueno, a todos les ha costado, ¿no? Obviamente. Sí, es un proceso. Pero en ese proceso, pues, fue completamente todavía más... Y lo que falta, o sea, para practicar. Y lo que falta, exactamente. O sea, nunca va a ser fácil. Porque, pues, si es fácil... Sí, no, es... Si es fácil, cualquiera lo puede. Las cámaras de rock, sí, entonces, para ti, lo que gusta es decirle a la banda que nos está viendo. Pues, obviamente, que nos sigan, que apoyen el proyecto, así como apoyan a otras bandas que les han de gustar. Este, nos encuentran en todas las redes sociales como... Arroba Kendra MX Oficial, ya saben, Instagram, YouTube, Facebook. Twitter también. Twitter. Muy bien. Este, y precisamente esto, que apoyen el... Apoyen a sus bandas locales, porque son las que, obviamente, Entonces, empiezan a crecer, obviamente, también en las ya conocidas. Este, sobre todo esto, que a la banda del rock 111 que apoyen el rock nacional. Y eso es lo bueno. Ahorita nosotros nos vamos a presentar en el Doberman. Ok. Es una centro, el primero de septiembre. Y de ahí, pues, estamos, bueno, en la página de Oficial de Kendra, en arroba Kendra MX Oficial en el Facebook. Estamos, vamos a estar subiendo las siguientes fechas. Y fue chistoso, porque ahorita es el segundo semestre de tocadas que nos tiramos. Hicimos, ¿qué? 30, ¿qué? Bueno, el primer semestre del año anduvimos del de Ocruz, Calapa, obviamente, en la Ciudad de México y Puebla. Hicimos como casi 30 fechas. 27 fechas. 27 fechas. Ah, pues, vean, para que vean de qué talento hablan. Repíteme en las redes sociales. Es arroba Kendra MX Oficial, en cualquier redes sociales. Y ahí pueden encontrar toda la información. Toda la información, prácticamente. La música, ¿no? Exactamente. Bueno, señoras y señores, muchas gracias a un capítulo más. Soy el reseño detrás de cámara. Yo soy Víctor Soto. Nos vemos en el próximo capítulo. Y, bueno, saludos al jefe Rafa. Un saludo. Saludos a Rafa. Que el rock sea... No te reconozco, señoras y señores. Es un hombresazo, ¿eh? Ah, pues... Ya que no puedes hablar de mujeres, ustedes... Y eso, señoras y señores, nos vemos en el próximo capítulo. Yeah. No te reconozco.